Las constantes quejas, los reclamos y el creciente malestar de la comunidad por el servicio de Electricaribe llevó a la Contraloría General a adelantar dos actuaciones especiales. La primera a la misma entidad, a Electricaribe, y la otra al Ministerio de Minas. Nos están cobrando unas tarifas muy altas, como si fuéramos Estrato 3 y somos Estrato 1. El servicio eléctrico es fatal. Tenemos un monstruo bien grande, que es Electricaribe. No se presenta en todos los casos, pero sí tenemos casos de altas facturaciones. Estos reclamos de la población a lo largo de la costa caribe colombiana son frecuentes y son básicamente por el servicio de energía eléctrica que les presta Electricaribe. Una situación que llevó a la Contraloría General de la República a intervenir y ordenar la realización de dos actuaciones especiales. Son las irregularidades constantes en temas de cobertura, en materia de prestación del servicio, la frecuencia en los cortes de energía, el pago de subsidios de manera irregular. La primera actuación especial del máximo órgano de control fiscal en Colombia está orientada a establecer cómo se han adjudicado y ejecutado los recursos del programa de normalización de redes eléctricas y del fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas. La segunda actuación de la Contraloría se llevará a cabo al Ministerio de Minas y Energía, específicamente al Fondo de Energía Social y los recursos asignados a Electricaribe. Le hemos solicitado al Ministerio de Minas y Energía que por favor nos envíe toda la información que tiene que ver con las actas de adjudicación de los subsidios, también con las resoluciones de asignación de recursos tanto PRONE como FAER. A través del programa de normalización de redes eléctricas, se adjudicaron a Electricaribe recursos del orden de los 267 mil millones de pesos en el periodo 2008-2013, destinados a 177 proyectos, de los cuales 110 se encuentran en diferentes estados de avance y 67 aún no se han ejecutado, según lo estableció el ente de control.